Llega borracho de amor Como todas las noches Tú querrás besarme, llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay un otro rostro? La mirada, la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro, no poder tampoco Ser un ebrio de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Triste me siento por no decidir, te quiero mi modo Dios mío, ¿por qué hay un otro rostro? La mirada, la piel, que me vuelve loco Quisiera ser otro, no poder tampoco Ser un ebrio de amor La mirada, la piel, que me vuelve loco La mirada, la piel, que me vuelve loco Mi amor Gracias.